El amor, el amor, el amor Todos en este mundo vivimos llenos de amor Nace una voz que canta con sentimiento y pasión Para todo el Perú y Latinoamérica Ella es Mari, Mari y Mari La voz amorosa del Perú Y siempre acompañado de su marco musical Los Juniors del Amor ¡Siente! ¡Vive! ¡Así, así, así! Cada momento, cada instante Siempre tú y mi mente esperas Intento olvidarte, pero no puedo Cada día te amo más Cada día te amo ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? Yo no comprendo por qué sufro tanto Mis días son tristes a los gemidos A mi lado, amor mío A mi lado, cariño Cada momento que pasa Estoy pensando en ti, mi amor ¿Qué cosas me has hecho? ¿Qué cosas me has hecho? No puedo olvidarte Estás enamorada, Mari Estás enamorada ¿Qué me has hecho? ¿Qué me habrás dado? ¿Qué me habrás dado? Yo no comprendo por qué sufro tanto Mis días son tristes a los gemidos Mis días son tristes a los gemidos A mi lado, amor mío A mi lado, cariño ¿Qué me habrás dado? 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 Que no puedo olvidarte Hechicería Tal vez me hiciste Que ando loquita y loca por tu amor ¿Qué me habrás dado? 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 Que no puedo olvidarte Hechicería Tal vez me hiciste Que ando loquita y loca por tu amor ¡Qué baile! ¡Muchito, Juárez! ¡Urbanos, Juárez! ¡Illapa! ¡Cajamarca! ¡Esos nuevecitas! ¡Rajar! ¡Con caer! ¡Toma, toma, toma! ¡Esa vueltecita! Y nos vamos, con la gente linda, ahí en Bucadalica Llegamos, con la gente buena, en Ayacucho ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Suavecito! ¡Vamos, Mari! ¡Dale, chiquita, dale! ¡Así! ¡Vamos, Junior Velas! ¡Y recorremos todo el Perú! ¡Y con el cariño de siempre! ¡Gracias!